Buenas a todos gente, aquí Gira jugando a Terraria y bueno, para hacer los preparatorios al vídeo que viene a continuación, que voy a juntar con este, en el que vamos a matar al duque Fyrron, que es el nuevo boss del océano, pues ahora mismo voy a grabar unos momentitos buscando los NPCs nuevos, que creo que son el Langleb, que casualmente está ahí ya durmiendo, duerme en el agua así, flota, y después tengo que ir a buscar a la estilista, que se supone que se encuentra en cuáles arañas. Uy, despierta, no te despierto, ok, creo que ya ha despertado. Adiós, me da quest, mierda, no pude leer, en fin, pues vamos a volver un momentito a la casa, vale, acabo de bajar al primer sitio donde estuve y aquí está la famosa NPC, estilista. Nos vende tintes y a la vez nos deja cambiar el pelo. Vale, entonces, voy a llevarlo para casa. Delicestar, empaque. Vale, entonces, un breve resumen de lo que vamos a hacer ahora. Ahora vamos a estar por aquí los de la anterior serie. Ya hice los preparativos, es decir, he conseguido el NPC de pescar, he conseguido al estilista, que creo que son los únicos nuevos. Si me equivoco, pues ya conseguiré el resto. Tengo aquí una caña de pescar y además he conseguido también 5 Truffle Worms, que es lo que se utiliza para invocar al Duque Firron. Así que nos vemos en nada en la pelea del boss. ¡Venga! Alta, esta es parte de casa de Adri. Me acordamos de irte en un 1. Exacto. Espera, un momento. ¿Dónde coño me ha dado? Ya estoy. Tío, ¿por qué no lleva la misma? No sé, porque no tengo ni idea. Por favor, por culo. Como sea, empecé a ser. A ver, el interruptor. ¿Qué mierda de transportes este si se pasa a ver? No sé qué aparece por ahí. Bueno, no pasa nada, Iván, mira. ¿Qué es esta mierda? A ver, te transporte. Cuando te cargue. Tengo el otro lado. No, pero te transporte yo. A ver, ¿notas integroncillos o no? No, de momento no. Va bien, de momento. Se le caerá todo y se volcará a explotar el server en cuanto saquemos este server del labismo. ¿Qué es esto que no le das estas lámparas aquí puestas? Se llama esa cosa que quita vida y te la da a ti. ¿Cuál? Ah, Vampire Knives. Si te da uno de vida. Es mejor el que tengo yo, el Spectre Straff. Vale, vamos a ver. Me voy a costar un mini spawn. Mierda, que ha cogido un campfire. ¿Qué es esto de pared? ¿Cómo se escribe knife? A, M, I, V, E. No, es con F, pero bueno. No, es con V, tú la hay. A ver. LOL, que estoy caminando sobre el agua. GG. En realidad, exactamente estoy saltando sobre el agua. Así que esto es el spawn, eh. Este va a ser el cáncer spawn. Vale, ahora tengo que hacer la pared. Pared de madera. Vamos a ver si funciona. ¿Puedo matar al Lord? Le he dado algo con el cañón. Muy bien, Edu. Ah, espera un momento. Salve, Dios. Vale, eh... Eh... Ah, este hay de aplicar. Vale, el spawn funciona. Ahí está mi objeto para quitar el borde. Hola, Paco. ¡Fuego! ¡Fuego! No, el spawn no funciona. Hay que poner la puerta antes, burro. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué hablas de esto? Ya está. El spawn funcionando, ¿no? Vamos a morir como puercos. Aquí, spawner y volver a morir. Y spawner y volver a morir. Sí, posiblemente. No te digo que no. ¡Ah, y no me muevas el cañón! La movida es que te lo hubieses movido y que hubieses disparado. En fin, vamos a invocar mierdas por aquí. El cuervo también. Bueno, pues a ver. El tolai que esté en el agua que salga. Vamos a pescar. Paco, sal ahí. Sí, a Paco vas a pescar. Dios, ¿qué me está moviendo el cañón? Aparte de aquí. Paco, no veo. Yo estoy quieto. ¡Hay un pez! ¡Aaah! ¡Sale ahí! ¿Por qué no puedo moverlo? Ahora lo veis roto. En fin. No, tienes que moverlo desde el otro punto. Desde aquí. Desde la esquina. ¡Keto! ¡Guapa! ¿Qué es eso? ¡Holy my god! ¡Qué es la mierda! Dios, ese bicho se mueve rapidísimo. Así que 50k, ¿eh? Agazo me acaba de meter. ¡Ay! ¡Mimo que es ese tornado! ¡Qué demonios! ¿Tornados? ¡Son Shard Nados, tío! ¡Vamos a Shard Nados! ¡Ahí voy! ¡Ay, Babila! ¿Qué? ¿Por qué tornados aquí? Porque nos enfoca el bicho, tío. ¡Madre de Dios! ¡Es que hoy tienes el 10% partidial, ¿no? ¡Con bosses! Tío, es el boss nuevo que ha quedado. ¿Va, dónde está? Lo escucho, pero no lo veo. Vale. Creo que ya lo vi. ¿No me vi invisible? ¡Kill him! ¡Ay! ¡Ped, pescado! ¡No me pescaba tuya! ¡De fucs! ¿Qué está cayendo? ¡Qué demonios! ¡Ay! ¡Muyo de masacre, tío! Creo que ese boss cancer es este. ¡Este! ¡Madre de Dios! ¡Se empieza a girar ahí de forma chunga! ¡Credando Shard Nados! ¡Diablo! ¡Yo no hice spawn! ¡Ah! ¡No puede entrar en el agua! ¡Ah, vale! ¡Sí, sí puede entrar en el agua, tío! ¡Es un tiburón! ¡Ahí vamos! Por suerte, spawnamos medianamente rápido para que el tío no se vaya mientras nos matan todos a la vez. ¡Ahí voy! ¡Mi ma! ¡Ja, ja! ¡Qué bestia! ¡Vale! Creo que da poco. ¡Ay! ¡Goling! No hay momento aunque me tiene esta partida. ¡Más allá, cree! ¡Ahí voy! Aquí, es que ni usáis el barrajear porque no nos da tiempo de usarlo siquiera. Me matan más los tiburones que los propios tal. Sí, entre otras. ¡Ay! ¡Para ser el mismo todo! ¡Renéctil! ¡No te esperas a slenderfeated! ¡Sí! ¿Qué es también que está en el suelo? ¿De fuk? ¡Da cosas! ¡Ya! Porque siempre las coges tú para hacer armas. ¡Flyron! ¡Ah! Vale, un gancho. ¡Ah! ¿Esto es un arma? Pues es lo que estaba por ahí tirado. Nadie lo cogió. ¡Flyron! ¡Toma aquí! ¡Toma! ¡Ya! Entonces va hasta a mí puede tirar algo. ¿Por qué tengo un pirate más? ¡Flyron! ¡A la Adryl, tío! ¡Qué cerro! Bueno, gente. Este es el final de la serie de Terraria 1.2 ya que esta es la última talizón que han sacado antes de la 1.3. En el momento que salga la 1.3 seguramente volvamos a jugar. Esperamos que os haya gustado esta serie, que os haya gustado estar con nosotros y venga, ¡Hasta luego!